El pasado domingo en el Estadio 12 de Enero del Club Atlético Argentino se estuvo desarrollando la denominada Supercopa de Fútbol Femenino, Supercopa Sub-15 con la participación estelar de River, también de Unión, de Santa Fe y Argentino y Libertad estuvieron participando en este breve torneo amistoso no dejaba de ser un torneo de carácter amistoso pero con la participación, justamente como estamos diciendo, nada más y nada menos que de River que obviamente lo que impone River participando justamente de un torneo de estas características vivimos un ratito del partido y fue realmente un lujo y también las chicas de Unión que también son muy buenas la participación de estos dos clubes, obviamente que hizo que sea un evento muy especial para, sobre todo para las nenas de Argentino que estuvieron participando que estuvieron jugando estos partidos, también para las de Libertad por supuesto Libertad, Argentino y sumaría a las de Central son los tres clubes que por ahí mejor están trabajando con el fútbol femenino en la zona y bueno, justamente este torneo contó con la participación de dos de estos tres clubes Argentino siendo el anfitrión y bueno, las chicas de Libertad que fueron las invitadas pero fue realmente un lujo, un lujo el desarrollo de este torneo realmente felicitar a las chicas de la subcomisión de fútbol femenino porque realmente para la gente que se acercó al 12 de enero seguramente habrá disfrutado, haber visto el nivel de las chicas de River el nivel de las chicas de Unión, realmente un lujo y un aprendizaje para las nenas de, como decíamos, de Argentino que por supuesto que es también un incentivo para seguir justamente jugando seguir aprendiendo y por qué no mirar a estas chicas de estos clubes tan importantes como un espejo al cual por ahí intentar llegar sabemos que no es fácil, sabemos que el fútbol femenino está creciendo muchísimo pero bueno, obviamente que tampoco es fácil llegar a estos clubes pero obviamente como siempre con disciplina, con responsabilidad siempre existen estas posibilidades y si no, fíjense el caso por ejemplo de Agustín Alegre que bueno, llegó a jugar nada más y nada menos que en la primera de Unión esta copa, como decíamos, contó primero con instancias de semifinales River en primera instancia le ganó a Libertad por 11 a 0 una diferencia bastante importante y después más adelante jugaron Unión y Argentino con victoria 6 a 0 para las Tatengues de esta manera la final fue entre River y Unión con victoria 2 a 0 de las chicas de River que de esta manera se quedaron con esta Supercopa Sub-15 las chicas de River y vale la pena aclarar esto no es que por ahí muchas veces en el fútbol masculino cuando viene River por ejemplo se arman como selectivos con chicos de la zona por ejemplo en este caso no, estas chicas de River son las chicas de River que están jugando las inferiores del campeonato de AFA o sea que por eso fue tan importante la visita de este club y también la visita de Unión son realmente instituciones que están trabajando fuertemente en lo que es el fútbol femenino formativo y vinieron aquí a San Carlos a participar de este torno amistoso para estos clubes fue como una extensión de la pretemporada pero para las nenas de Argentino y para también las nenas de Libertad que fueron invitadas fue realmente un lujo realmente un lujo y también para la gente que por supuesto fue a ver un ratito ahí al estadio 12 de enero en el partido del tercer y cuarto puesto Argentino se impuso 4 a 3 ante Libertad y como decíamos la final que fue para River que le ganó 2 a 0 al equipo Tatengue de esta manera entonces finalizó esta Supercopa Sub-15 de fútbol femenino vuelvo a felicitar a las chicas de la subcomisión del fútbol femenino de Argentino esperemos que se pueda repetir este tipo de torneos así amistosos como decía porque es realmente algo interesante que sucedan estas cosas en San Carlos que podamos tener este tipo de visitas esa es la palabra que quería decir de visitas que le dan un poco de prestigio a los clubes de San Carlos a los deportistas de San Carlos así que bueno felicitar nuevamente y bueno unas imágenes de lo que tiene que ver con esta Supercopa que se desarrolló como decíamos el día domingo por la mañana en realidad comenzó tipo 11 de la mañana y bueno finalizó ya en horas de la siesta pero realmente un lujo que nos dimos que tuvimos los sancarlinos con esta competencia amistosa aquí en nuestra localidad